¿Alguna vez te has preguntado qué café tiene el título de más caro del mundo y por qué? Es un tema fascinante que ha intrigado tanto a los amantes del café como a las mentes curiosas. En el ámbito del café gourmet, hay un árbitro intrigante que eclipsa a todos los demás en términos de precio, Koupi Lubac. Ahora bien, quizás te preguntes qué distingue a este café. Bueno, la respuesta está en sus orígenes. Koupi Lubac proviene de los suelos ricos y fértiles de Indonesia, un país conocido por su producción de café. Pero este no es un café cualquiera. Su historia es tan única como el archipiélago del que se origina, tejida con elementos de la naturaleza, la vida silvestre y un proceso de producción inusual que lo distingue del resto. Sí, has escuchado bien. El café más caro del mundo, el Koupi Lubac, es originario del hermoso archipiélago de Indonesia. Ahora, debes preguntarte, ¿qué hace que Koupi Lubac sea tan especial que proviene de Indonesia? Bueno, todo se reduce a un participante único en el proceso de producción del café. El Lubaco civeta de palma asiática. Este pequeño mamífero, originario del sudeste asiático, tiene un paladar exigente para las cerezas de café más maduras. La civeta consume estas cerezas, pero los granos de café del interior pasan por su sistema sin digerir. A medida que viajan a través del tracto digestivo de la civeta, una serie de enzimas naturales interactúan con los frijoles, alterando sutilmente su estructura y perfil de sabor. Este proceso imparte un sabor único, rico y suave a los granos que no se puede replicar por ningún otro medio. Luego, los frijoles se recogen de los excrementos de la civeta, se limpian minuciosamente y se procesan para producir el producto final, Koupi Lubac. Entonces, resulta que esta pequeña criatura, la civeta asiática de palma, es el secreto detrás del sabor único del Koupi Lubac. Ahora que sabemos quién está detrás, profundicemos en el fascinante proceso que hace que estos frijoles sean tan codiciados. El viaje del Koupi Lubac, el café más caro del mundo, comienza en el lugar más inverosímil, el sistema digestivo de una civeta, un pequeño mamífero originario del sudeste asiático. La civeta consume las cerezas de café más maduras por su pulpa dulce, y en el proceso, los granos pasan por el tracto digestivo del animal. Las enzimas únicas de la civeta imparten un sabor distintivo a los granos, un proceso que no se puede replicar artificialmente. Ahora viene la parte que requiere mucha mano de obra, porque se hacen artesanalmente. Los granos se recogen cuidadosamente de los excrementos de la civeta, una tarea que requiere buena vista y paciencia. Una vez recogidas, los granos se limpian a fondo, eliminando cualquier residuo. Este paso es importante para asegurar la pureza y calidad de los granos. Después de la limpieza, los granos se dejan secar naturalmente al sol, lo que puede tardar varios días dependiendo de las condiciones climáticas. Luego, los granos secos se tuestan, un proceso que realza aún más los complejos sabores del café. El tueste se realiza en pequeños lotes para garantizar una calidad y un sabor constantes. Una vez tostados, los granos se muelen y se elaboran para crear la taza final de Koupilubak. Entonces, el viaje de Koupilubak desde el sistema digestivo de una civeta hasta tu taza de café es bastante único y laborioso, ¿no es así? Todo esto nos lleva a la gran pregunta. ¿Cuánto cuesta esta experiencia única? Bueno, prepárate para sorprenderte. Se sabe que el precio del Koupilubak alcanza los 100 dólares por una sola taza. Sí, has oído bien, 100 dólares por una taza de café. Si está interesado en comprarlo por libra, prepárese para un precio que puede llegar hasta los 600 dólares. Ahora quizás estés pensando, es una cantidad exorbitante para pagar por el café. Pero recuerda, este no es un café cualquiera. Este es el Koupilubak, el café más caro del mundo. Su proceso de producción único, que hemos explorado anteriormente, lo hace bastante raro y muy buscado. Cada grano se recoge a mano de las heces del gato civet, se limpia minuciosamente y luego se tuesta a la perfección. El resultado es un café con un sabor rico y con mucho cuerpo que no se parece a nada que hayas probado antes. Se dice que tiene una textura suave, parecida al caramelo, con toques de chocolate y un ligero toque terroso, lo interesante es que no es amargo, tiene muy poca cafeína y no tiene acidez. Y no olvidemos el factor rareza. Koupilubak se produce en cantidades muy limitadas, lo que lo convierte en un bien preciado en el mundo del café. Ahí lo tienes. El café más caro del mundo, Koupilubak. ¿Estaría dispuesto a desembolsar dinero por esta experiencia única de café? Deja tu opinión en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!